No, Postwell. Tenemos nuevos detalles en el caso de Pavel Lyle. ¿Nuevos? Si no hace mucho que la jueza le negó el nuevo juicio, nos acabamos de enterar de que la defensa de Lyle está preparando una nueva estrategia. Tiene otro as bajo la manga o estará dando patadas de abogado para escabullirse de los confines de la cárcel. No, Postwell. ¡Ah! ¡Logelo, gelo, gelo! ¡Logelo, gelo! ¡Logelo, familia! ¡Logelo, dono, dono, dono! ¡Logelo, dono! ¡Logelo, dono! Le ponemos neón a la opinión, opinión a la opción del espectáculo. Pablo Lado no tendrá un nuevo juicio. Así de triste, muchos creíanos de que esto no iba a pasar, de que sí le iban a dar un nuevo juicio, pero ya ven que a la final la jueza encargada del caso determinó que no habrá una segunda oportunidad hasta fijó la fecha para dictar su sentencia. Así, cortante y al punto. Parecía que no había forma de escabullirse de las consecuencias de sus malas decisiones y su furia al volante. Sin embargo, antes que entremos en esos detalles, quisiera referirme a los puntos claves de la audiencia de ayer en los juzgados del condado de Miami-Dade. Desde mi punto de vista, la persona que mejor lo resumió para sus seguidores fue la periodista Astrid Fivera de Despierta América. Eso fue lo que dijo. Continuamos con Despierta América en una noticia de última hora y me encuentro en la corte donde Pablo Lado ha tenido un revés en su caso y es que la jueza ha decidido que Pablo Lado no tendrá un nuevo juicio. Y lo vuelvo a repetir. Pablo Lado no tendrá un nuevo juicio. Ella dice que estuvo durante todo el fin de semana, aproximadamente unos cuatro días, verificando las dos emociones presentadas por la defensa de Pablo Lado y determinó que el juicio se llevó a cabo en total y completamente bajo la ley, lo cual Pablo Lado no tendrá un nuevo juicio. ¿Qué sucederá ahora con Pablo? Pues Pablo se supone que espere un día para la sentencia. Recordemos que él fue hallado culpable el pasado 4 de octubre por homicidio involuntario. La pena máxima en este caso son 15 años, pero según se dice, la jueza pudiera estar mirando a unos nueve años y medio. La defensa de Pablo Lado había dicho la semana pasada que ellos interpondrían nuevamente una apelación y eso es lo que estaríamos esperando durante los próximos días. Pablo Lado estuvo hoy en la corte. Obviamente, pues, entre él y su familia, pues, fue una situación totalmente difícil para ellos, pero vuelvo y digo, última hora, Pablo Lado no tendrá un nuevo juicio. Yo sigo con ustedes allá en los estudios. Además, a través de su cuenta de Instagram publicó un resumen de la audiencia. Robótico, es tu turno de brillar. Hola 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 mis llamitas encendidas de color neón. Soy Robótico reportando para mis chicas Kero Tamiko. Como cuenta mi bella Kero, Astrid Rivera publicó este resumen de la última audiencia de Pablo Lail. Veamos familia Lid. La defensa de Pablo Lail pidió un nuevo juicio porque dicen que hubo irregularidades durante el juicio, especialmente con las instrucciones dadas al jurado. Respuesta de Fiscalía. La Fiscalía argumentó que en ese punto la jueza no cometió error alguno porque no era su discreción darle las instrucciones de homicidio excusebel dado que, según leyes de Florida, este caso no cumple con requisitos para considerarlo así. Defensa de Pablo Lail. Argumentaron que fue un error de la jueza no cambiar el lugar del juicio. Los abogados querían que él mismo no fuera en Miami por ser este uno mediático. Algo que según ellos pudo inducir a una perspectiva sesgada y poco parcial por parte del jurado. Respuesta de Fiscalía. Teníamos uno de los jurados más diversos, tres afroamericanos, tres mujeres, un hispano y un uno anglosajón. El jurado reflejaba la diversidad en nuestra comunidad. Contra respuesta de la defensa. Con respecto a esto, la defensa aclaró que su punto no se refería a la diversidad del jurado, sino al tipo de cobertura mediática. Los abogados de Pablo Lail responsabilizan a la prensa, ya que entienden la misma fue de una forma despectiva y se basó en las nacionalidades y edad de los involucrados. El abogado de Pablo mencionó que leyó titulares que decían Actor mexicano asesina a hombre mayor cubano. Hombre cubano de 63 años muere a manos de actor mexicano. Defensa de Pablo Lail. Los abogados de Lail dijeron que Pablo actuó en defensa propia y por consiguiente es un homicidio excusable, así como dicta la ley en el estado de la Florida. Respuesta de Fiscalía. La Fiscalía afirmó que la jueza no cometió ningún error al no dejar utilizar la evidencia del miedo que pudieron haber sentido los hijos de Pablo y un problema que tuvo el fallecido Juan Ricardo horas antes en un supermercado. La Fiscalía mencionó que el testimonio de la esposa de Pablo Lail, Ana Araujo, era uno sin base porque a pesar de que estaba allí, en su testimonio confirmó que ella no vio lo que ocurría fuera del vehículo y que no podía testificar sobre el estado de emociones ni de Pablo, ni tampoco del fenecido Juan Ricardo Hernández. Defensa de Pablo Lail. Abogados de Pablo Lail aseguran que el jurado no escuchó cosas que podrían ayudarlo, como que la víctima habría estado enojado antes del pleito. Los abogados entienden que la viuda del fallecido debió declarar como testigo del caso, pero la jueza no lo requirió. Los abogados aseguraron durante el juicio no se le permitió a la defensa el argumento de que Pablo Lail actuó por el miedo que sentían sus hijos al Juan Ricardo Hernández dar con fuerza en la ventana del vehículo donde iban. Respuesta de Fiscalía. Fiscalía dice que de la manera como Pablo actuó no era justificable, y que la evidencia presentada, video, era que el actor abandonó a su familia dentro del vehículo mientras él mismo estaba en marcha. Además, alegaron que esto limitado por la corte porque Pablo Lail decidió no testificar en su juicio. El video del incidente se ve a Pablo como un hombre salvaje corriendo hacia la víctima, dice la Fiscalía. Dos cosas que se argumentaron y fueron negadas por la jueza. La Fiscalía insinuó que Pablo estaba huyendo a México, que no le importó el estado de salud de Juan Ricardo Hernández luego del altercado. Abogados afirman que la Fiscalía disminuyó el caso al accidente, pero ellos consideran dejar evidencia de lo que ocurrió antes y durante. Tan orgullosa de mi robotico, tan profesional. Después de la audiencia, los abogados de Pablo Lail salieron a la sala del tribunal y por supuesto, los medios de comunicación los abordaron. Quienes estaban ahí a preguntarle sobre la decisión de la juez. Esto es lo que dijeron. Bueno, ahora la pregunta es, ¿Qué pasará? ¿Cuáles son los próximos pasos de la defensa de Pablo Lail? Ahora lo que sucede es que el próximo 7 de febrero tendrán que presentarse para escuchar la sentencia. Obviamente, será una audiencia de dos o tres horas en donde podría hablar Pablo Lail, donde podrían hablar sus familiares solicitando e implorando una sentencia menor. Sabemos que él se enfrenta a una sentencia de 10 a 15 años según los libros de la ley, pero esto determinado por la jueza o no podría bajar. Después de esto, después que le dicten la sentencia, es que los abogados podrían ir a la Corte de Apelaciones de la Florida para solicitar una apelación del juicio y de la sentencia como tal. O sea que esto no está para acabar. Van a pedir otra vez, otra renovación del juicio, y acaban de escucharlo. O para poder cambiar la sentencia que está por darse. Creo que le dieron para febrero. ¿Cómo me dicen? Para febrero. Le dieron para darle su sentencia. Ay, familia. Qué tormento que eso sobra para la familia. Debe de ser esto. ¿Qué opinas tú? A mí también es el día con mucho neón para comentar. No te vayas todavía hasta no hacerle click. Tienes que hacerle click. A todo lo que dijeron los hijos de Jenny Rivera sobre el lanzamiento musical de Juan Rivera y Rosy Rivera, sus tíos queridos y adorados. Hagan click. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!